Nadie me habla de ti y todo el tiempo estoy pensando en ti ¿Qué tal estás haciendo si me extrañas? Porque yo he pasado muchas lunas despierto Y en mi cabeza solo existe tú Te juro que mi amor no puedo vivir Me duele el corazón Te quiero, vida mía Estoy pensando en ti todo el día Te quiero, vida mía Estoy pensando en ti todo el día Y si te acuerdas de mí Un mensaje detesto de ti, por favor Un mensaje detesto de ti, por favor Un mensaje detesto, no puedo esperar Un mensaje detesto a mi celular Nadie me habla de ti y todo el tiempo estoy pensando en ti ¿Qué tal estás haciendo si me extrañas? Porque yo he pasado muchas lunas despierto Y en mi cabeza solo existe tú Te juro que mi amor no puedo vivir Me duele el corazón Te quiero, vida mía Te quiero, vida mía Ojalá que se caiga el sistema Que se caiga el sistema Te quiero, vida mía Te quiero, vida mía Te quiero, vida mía Te quiero, vida mía Te quiero, vida mía